Diputado Gidlin, una reflexión sobre, primero, qué pasó anoche y por qué está amenazado el funcionamiento de la sesión de mañana. Precisamente no se va a hacer y no se sabe si la semana que viene, el martes o el miércoles. ¿Usted qué piensa? No, a ver, ha habido, la verdad, muchas irregularidades en todo, ¿no? Empezamos la reunión de comisión y no teníamos todavía el texto del dictamen que se iba a firmar. Y la verdad que terminamos la reunión y hasta hoy, hasta esta hora, no tenemos claro lo que firmaron como dictamen de mayoría. Lo cierto es que, bueno, no vamos a tener solamente sesión mañana, al parecer, porque tampoco están gananizados. La mayoría, o mucho, por lo menos, de la gente que firmó dictamen, lo han firmado en disidencia. Entonces no sabemos también cuáles son los artículos que ellos van a acompañarnos. Bueno, nosotros, de nuestro bloque, hemos firmado un dictamen en rechazo al proyecto. Nosotros entendemos que la mayoría de las normas son inconstitucionales. Por lo menos no le hacen miedo a la Argentina y vamos a seguir trabajando en eso. Perfecto. ¿Esa inconsistencia a qué se le atribuye? ¿Que haya tanto debate interno en lo que es el lado del oficialismo o en lo que se denomina también dialoguistas? No, me parece que hay una serie de irregularidades que tienen que ver con un manejo que la Cámara viene teniendo desde el comienzo de la gestión de mi ley. La verdad que no hemos encontrado falta de capacidad técnica, falta de capacidad de diálogo. Nosotros, desde la Unidad por la Patria, no hemos sido convocados nunca a dialogar. O sea, ha habido diálogos y arreglos fuera de los salones y donde se deben hacer, algunos en hoteles cercanos. Bueno, la verdad que todo muy irregular. Nunca se vieron cosas así en el Parlamento durante mucho tiempo, ¿no? Yo por lo menos no la vi nunca. Y la verdad que me parece que, bueno, hay una curva de aprendizaje. Obviamente tenemos que darle un tiempo. Eso no está mal, pero lo cierto es que tiene que salir. Bueno, la reflexión respecto a esta decisión que ha tenido Jaldo de separar a los tres legisladores, a los tres legisladores y separar. Sí, la verdad es que, bueno, los gobernadores están viviendo, y lo escuchamos también al Ministro de Economía, en una franca extorsión, te diría, opresión a las economías de las provincias. Obviamente la Argentina está en una situación compleja. La Argentina, desde que asumió mi ley, ha empeorado la situación inflacionaria, económica, etc. No vemos un plan claro de producción, de trabajo, de mejora. Bueno, obviamente yo respeto mucho las decisiones de los gobernadores, y en este sentido la de Waldo Jaldo también. Pero bueno, han decidido armar un bloque particular. Nosotros vamos, yo en lo personal voy a seguir en el bloque que estoy representando y el que me trajo a esta banca de Congreso. Bien. El aprente, si se quiere, del presidente de la Nación el día de ayer por mediodía, casi echándole la culpa a los diputados de lo mal que puede estar el pueblo argentino, ¿impactó en lo que sucedió ayer aquí en Diputados? La verdad que no, me parece que el camino es el diálogo.